Cuba Información Flor de Paz es jefa de redacción de Juventud Técnica, revista cubana sobre ciencia. Flor de Paz lleva más de 20 años escribiendo sobre temas médicos, antropológicos y científicos en general. Y hay que decir con mucho orgullo para nosotros que también forma parte del equipo de columnistas de nuestro medio, de Cuba Información. Flor, me gustaría que nos presentaras qué es Juventud Técnica y qué temáticas abordáis. Juventud Técnica que inicialmente surgió con un fin más utilitario, o sea, de resolver problemas técnicos cuando se fundó a principios de la revolución, ha ido evolucionando con la ciencia en Cuba. Hoy es una publicación que aborda temas que no solo tienen que ver con la divulgación de un hecho científico, ya sea en Cuba o en el mundo. También se ocupa de dar un enfoque crítico de la ciencia y la tecnología, o sea, dando su doble potencial. Ningún hecho, ningún descubrimiento científico, o sea, su aplicación, tiene únicamente un beneficio, siempre implica riesgos de distintos tipos, tanto ambientales como para los seres humanos. Entonces, en este momento, y desde hace alrededor de siete años, Juventud Técnica se ocupa de entrar en temas como la educación, por ejemplo. La educación es la base de la ciencia, o sea, la relación entre una y otra es muy estrecha, y si no se comprende suficientemente, pues al final no podríamos tener los científicos que hoy tiene Cuba. Y bueno, ya en lo que es la ciencia, no solo, como te decía, se aborda el hecho científico como tal, sino un análisis de su impacto en la sociedad, de cuánto pueden participar y qué importancia tiene que participe el público y no sea simplemente un receptor de la información que le estamos dando. O sea, la ciencia, como cualquier otro aspecto de la sociedad, es algo que debe ser parte desde el punto de vista de la opinión y no solo los receptores. O sea, tiene que haber una comunicación que es definitiva el objetivo que tenemos. A mucha gente sorprende, siendo Cuba un país del llamado tercer mundo, que tenga un desarrollo científico tan alto, tan intenso. Por poner un ejemplo entre muchos, Cuba es de los pocos países que ha llegado a producir, a crear y a fabricar vacunas contra diferentes tipos de cáncer. ¿Cómo se explica esto? Es posible por el esfuerzo de los científicos y es posible por una voluntad política. Por supuesto que es la que ha determinado y ha determinado la formación del personal, o sea, de los recursos humanos, pero también de grandes infraestructuras científicas y de producción. Esos son dos elementos que han determinado, o sea, la formación de personal y la voluntad. En primer lugar, la voluntad política. A ver, sin voluntad política no hay ciencia en ningún país. La ciencia es una cuestión de Estado, fundamentalmente. En todas partes. En Cuba, únicamente una cuestión de Estado. Y, bueno, la formación de personal también. En los temas científicos, la gran prensa internacional también introduce elementos, matrices de manipulación informativa en torno a Cuba. Recientemente, tú denunciabas a través de uno de tus trabajos un caso. Me gustaría que nos lo contaras. Sí, es la omisión de Cuba como el país que ha logrado, porque hasta el presente todavía no se ha probado que alguien haya logrado una vacuna contra la meningocytipo B. BC, en este caso es la BC. Se han anunciado estudios exitosos de esta vacuna, pero esos estudios todavía no han terminado. Cuba lleva más de 20 años utilizando una vacuna, mucho más de 20 años, utilizando una vacuna que acabó con la epidemia en Cuba y que ha sido efectiva en epidemias de otros países. Entonces, se omite. O sea, la primera vacuna, se anuncia la primera vacuna que se está estudiando, que se está ensayando en humanos. Y Cuba hace 20 años la tiene. Lo que pasa es que, por el bloqueo, muchos países no tienen acceso a esta vacuna, a pesar de que su costo es moderado, de que han demostrado efectividad en todos los países donde se ha utilizado, y en Cuba en primer lugar. El intercambio científico entre Cuba y Estados Unidos, las posibilidades de comercializar productos de la biotecnología cubana, fármacos, vacunas que se producen en el país, en Estados Unidos, parece una oportunidad, sin duda, para la isla. Pero, ¿también implica algún riesgo? Yo creo que, tanto los estadounidenses como todos los seres humanos del mundo que hoy no tienen acceso a esta vacuna misma de la que estamos hablando, es la primera razón por la que yo consideraría que es una oportunidad. O sea, que otras personas, otros seres humanos del mundo, tuvieran acceso a los productos que ha logrado Cuba en el campo de la biotecnología, tanto la vacuna contra el cáncer como esta contra la meningos. Desde el punto de vista de los científicos, yo creo que todo el tercer mundo, o incluso otros países que no son del tercer mundo, siempre tienen el riesgo del robo del cerebro. Creo que España ahora mismo está pasando por este riesgo. Pero, al final, yo creo que es lo que hay que hacer, es beneficio. La ciencia ha de socializarse, y ha de socializarse sin importar otras cuestiones. Una vacuna está diseñada, está hecha para salvar vidas, y ese es su cometido. Y, bueno, que llegue a Estados Unidos, y que Cuba pueda también beneficiarse económicamente para seguir desarrollando el país y la ciencia como tal, de ese intercambio me parece beneficioso desde todos los puntos de vista. ¿La ciencia cubana va a ser uno de los pilares, de los motores fundamentales de la economía cubana para los próximos años? Creo que sí. Empezando por la biotecnología, pero hay otras potencialidades que se pueden ir desarrollando. La biotecnología ya lo es. Bueno, cambiando de registro, Flor de Paz es hija de uno de los grandes artistas de la Revolución Cubana, pintor, escultor, José de la Rá, muy conocido por toda su obra monumental, por sus trabajos sobre el Che y sobre otros héroes de la Revolución Cubana y de la historia de Cuba en general. Flor, ¿quién fue José de la Rá? José de la Rá fue un escultor que vivió 65 años, que desarrolló la mayor parte de su obra artística al lado de la Revolución y para explicar y hacer llegar a todo el país y a todo el mundo los hechos históricos que condujeron a Cuba, a la sociedad que tenemos hoy. Tiene grandes monumentos, también fuera de Cuba. Su obra fundamental tiene que ver con este tema patriótico, tiene muchas obras relacionadas con la figura del Che, con hechos históricos también de otros pueblos como México. En Cancún hay dos monumentos, uno que es a la historia de México y otro sobre José Martí, el apóstol de Cuba. Y bueno, en toda Cuba hay, a ver en Santa Clara, aparte del gran monumento, de la plaza, hay a la redonda 100 kilómetros de monumentos en distintos lugares donde ocurrieron hechos históricos relacionados con la guerra de liberación. Entonces, bueno, también tiene obras de carácter ambiental, los cuadros, esculturas, en fin. Fue un hombre que dedicó toda su existencia a las artes plásticas, en su juventud viajó a Europa, entró a Europa por Barcelona, allí conoció a un escultor y entró a su estudio, le hizo una cabeza y así fue haciendo por todo. Era el estilo de la época, la formación, el estilo de formación de la época. Se impactó con las grandes esculturas, los grandes monumentos de Italia, de Miguel Ángel. Y bueno, y regresó a Cuba cuando triunfó la revolución y bueno, vino con aquellos deseos de realizar su obra de grandes dimensiones en Cuba y lo consiguió. Próximamente se van a cumplir 80 años de su nacimiento, él falleció hace 13 años de esta fecha y bueno, queremos dar a conocer su obra, su persona, o sea, todo el esfuerzo que desplegó para hacer más de 100 monumentos, o sea, una vida de distintos tamaños, no todos son grandes, hay medianos, grandes, pequeños, y una obra de pintura y de casi de todas las manifestaciones de las artes plásticas que pudo hablar, aparte de haber sido profesor.